Miernes, de la paz ayer vamos a sacar el aire Y esto como dice Márquez Escalparejita del aire, se puede acertar Y te va a bajar pedido Y ya lo dice, y se va a pasar Y vamos a bailar zapateando Y se acaban los zapatos Miernes, de la paz 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.